Alerta increíble, pero cierto. En un giro digno de telenovela, Joe Biden se encuentra en aguas más turbulentas que un chisme en un salón de belleza. La actuación del presidente en el debate contra Donald Trump ha sido un verdadero show de horror, y los números no mienten. La aprobación de Biden ha caído al 37.1%, su punto más bajo hasta ahora. Mientras tanto, Trump ha aprovechado la oportunidad para duplicar su ventaja en las encuestas, dejando a Biden más nervioso que un católico en una convención de ateos. RealClearPolitics reporta que la brecha entre los candidatos ha pasado de 1.5 puntos a 3 puntos en una sola semana. ¡Ay, Dios mío! Y eso no es todo. 538, el oráculo de ABC en encuestas, indica que la diferencia no solo se duplicó, sino que se multiplicó más de 1.000%, alcanzando los 2.3 puntos. Es como si Biden estuviera jugando a las escondidas, pero con sus propios votantes. Y no solo Trump está sacando tajada de este descalabro. Robert Kennedy, el independiente con cara de chico bueno en el baile electoral, ha ganado dos puntos, pasando del 7.2% al 9.6% en apoyo popular. Parece que hasta los candidatos minoritarios están disfrutando del drama político, como si fuera una maratón de La Rosa de Guadalupe. Para añadir más leña al fuego, Biden ha alcanzado un récord personal, pero no precisamente uno que quiera presumir. Su aprobación ha tocado el mínimo histórico de 37.1%, superando su peor marca anterior de 37.4%. Ahora comparte el dudoso honor con Jimmy Carter y George Bush padre, quienes también vieron números desastrosos en su tiempo. La diferencia es que Biden todavía tiene tiempo para empeorar las cosas si no endereza el rumbo, como un capitán tratando de evitar un iceberg con un remo roto. Los votantes en estados clave como Arizona, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte están más desilusionados que un niño en Navidad recibiendo calcetines. Jerry Ford, un ingeniero de Wisconsin, expresó el sentir general, debería abandonar la carrera, cuanto antes, mejor. Mientras tanto, Greg Holmes, un psicólogo retirado de Michigan, asistió a un evento con un cartel que decía, hazte a un lado Joe. Como si fuera un episodio de Breaking Bad, el descontento se está cocinando a fuego lento. Incluso los jóvenes votantes como Emma Du, de 18 años, que está más emocionada por su primer voto que por una piñata, dudan en apoyar a Biden. Aunque admite que probablemente lo hará porque él no es Trump, su entusiasmo es tan tenue como una luz de Navidad en julio. En conclusión, mientras Biden intenta recuperar el favor de los votantes con una combinación de dólares y dulces sueños, la carrera en la Casa Blanca se vuelve más caótica que una reunión familiar con demasiada tequila. No se pierdan el próximo episodio de este culebrón político.